Desde Quetzaltenango, Guatemala, para ustedes, te pregunto de, con Aroni Pibaral. El día de hoy hablaremos de origami y gestión de actividades culturales con Nicolás Delgado. Muy buen día, espero se la estén pasando bien. Yo soy Aroni Pibaral y hoy tengo el honor y el agrado de presentarles a ustedes a Nicolás Delgado, origamista, cofundador y representante en Bolivia de la Sociedad Boliviana de Origami desde el 2009 al 2020. Nicolás, bienvenido a Te Pregunto de. Hola Aroni, muy buenas noches. En este momento ya son pues las 7.50 de la noche aquí en Bolivia. Vivo aquí en La Paz y bueno, es un gusto verte nuevamente y también ser parte también de los proyectos que en realidad se están encaminando como tallerista, como maestro. Y bueno, de esa manera también es que se debe conceder a una persona como la tuya, quien va también forjando, yendo hacia adelante. Y pues muy agradecido por esta entrevista. Así que adelante Aroni. Muchísimas gracias Nicolás, yo realmente te agradezco mucho el tiempo y la disposición de estar en la entrevista. Algo que me gustaría saber Nicolás es, ¿cómo fueron tus inicios con el origami? ¿Y qué fue lo que te enganchó? ¿Qué fue lo que te hizo decir, aquí me quedo? Bueno, algo que, como quien dice, extracámaras, previo a lo justamente. Bueno, el tema del origami, pues me ha marcado muy, es decir, desde mi madre, ¿no? Yo vengo, por ejemplo, de la parte sur de Bolivia, del lado de Tarija, hacia La Paz, ¿no? Y en esos tiempos se hablaban de, pues, más o menos como que un día y media, dos de viaje, ¿no? En carretera. Así que, bueno, ahora, pues, lo haces en 12 horas, ¿no? En 12 horas, en bus. Y bueno, ¿cómo ha cambiado, no? Estamos hablando hace más de, estamos hablando más de 45 años, ¿no? Y, pues, más o menos a los cuatro años y medio es que llego a La Paz, ¿no? Y donde tuve, bueno, con mamá vivíamos un cuartito donde existía justamente, habían pasado, cuando, bueno, se nos venía cerca lo que viene a ser la Navidad, ¿no? Diciembre. Y previo a esta Navidad, pues, mamá me decía, mira, a un costado habían bolsas de cemento, ¿no? Donde existía ese papel kraft, ¿no? Ese papel café, ¿no? Ahí, apilado, ¿no? Amontonado. Así que, mamá me dice, vamos a utilizar esas bolsas de cemento, ¿no? Entonces, del cuarto, hacia un costado, hay una especie de, una especie de plantilla, ¿no? Unos 20 centímetros, ahí de ancho. Y tal vez largo debe ser unos 2 metros, ¿no? Que era el tema de la ventana que daba hacia la calle, ¿no? Y me dice, bueno, aquí vamos a armar un nacimiento. Bueno, entonces, previo a esto, pues, cuando llegaba siempre de la calle, era muy inquieto. Me gustaba ir por allá. Es que había mucha diferencia venir del sur al norte, ¿no? Donde en el sur era, pues, muy abierto, liberal, ¿no? Y con toda esa tranquilidad de caminar por las calles, etcétera, en pequeño, ¿no? Estamos hablando. Y, pues, y el tema también de la temperatura, ¿no? Sumamente templado, ¿no? Bueno, 20, 25 grados, luego irte a una ciudad donde, pues, 5 grados, 8, 10 grados, lo normal, digamos, ¿no? Entonces, esos cambios, ¿no? De hecho. Y, bueno, así que, bueno, yo siempre llegaba a casa y mis pantalones, ¿no? Mamá siempre hurgaba a los pantalones, ¿no? Papeles. Papeles de diferentes tipos, ¿no? De caramelos, de todo. Siempre andaban llenos. Lo interesante es que mamá no los botaba, ¿no? Seguramente tenía ya algo pensado. No, dejen bien. Y, bueno, así que previo a la Navidad dijo, bueno, vamos a agarrar estas bolsas de cemento. Y los papeles, ¿no? Que siempre me iba sacando, los guardó, ¿no? Los guardó. Y justamente estos papeles, porque eran de diferentes colores, todo eso, fueron las estrellas. ¿No? Fueron las estrellas, en realidad. Por los colores, etcétera, digamos, ¿no? Y luego, con las bolsas de cemento, me dijo, ah, ya vamos. Agarramos, como que, ahí en un tema, tal vez de, tal vez tijera, pero todo arrancaban, todo eso. Y hacer las montañas, digamos, ¿no? La montaña. Allá, ahora vamos a pintar, ¿no? Después ahí le colocábamos tierra, unas piedritas. Y después, se empezó a hacer luego los animales. María, José, ¿no? Arrugando. Arrugando el papel, ¿no? Todo era. Con tema de lo que es la arrugoflexia, ¿no? Claro, no sabía. En esos tiempos. Tiene la arrugoflexia, digamos. Así que, empezamos. Y ahí es donde, justamente, creo que esa transmisión, ¿sí? Del tema que siempre me ha marcado a mí, ha sido el tema del papel. Uno. Dos, el tema de, del abstracto, ¿no? Porque era, el tema del pintar siempre es algo que me ha marcado bastante, digamos, desde niño. Me gustaba, ¿no? Y el explorar, de hecho. Y, bueno, ahí el, creo que es algo que te marca, en realidad, digamos, desde muy niño. Y eso creo que parte también desde el tema de, de la reutilización de estos materiales, ¿no? Como es el papel, un material muy noble, ¿sí? Y eso lo he podido percibir desde muy pequeño, ¿no? Porque dicen, ah, ya, eso te va a servir, esos papeles, para tener letras, para poder cortar, etcétera. Arrugar. Y, bueno, ahí es donde un poco se ha ido infundiendo en mí el tema de lo que viene a ser, hasta el tema de lo que viene a ser el trabajo de la motricina fina, gruesa, etcétera, ¿no? Y por lo cual, hoy en día, bueno, transcurso a los años, pues, se me da el tema de que me gusta el arte abstracto, me gusta el tema de la pintura, ¿no? Es decir, hace muchos años he estado como que dándole al tema del, de técnica, pero de tener algo propio, de hecho, en el tema del pintado, ¿no? El tema del papel mismo en Bolivia es que no existe un papel especial para origami, no lo hay, ¿no? Hace muchos años así, después de que, que tocó, digamos, a decir, de manera seria el tema que viene a ser el origami, entonces, pues, ahí el tema del pintado me sirve mucho, ¿no? Que a lo que me gustaba, me fascinaba. Después el tema del papel, el de sentir el papel, ¿no? La textura, el gramaje, los tamaños, bueno, eso se ha ido como que madurando con el tiempo, donde, ahí es donde también me interesa el tema, que es la elaboración de papel artesanal, la técnica de pintado, bueno, tengo una técnica propia de pintado como es el abstract, ¿no? De ahí viene el tema del abstracto también en el papel, ¿no? Y después el tema también lo que viene es el trabajo de la rugoflexia, de hecho, es una tendencia hacia, digamos, el trabajo con, con el pintado. Y luego utilizo también el nylon, también en esa, el nylon en ese tipo de técnica, digamos, ¿no? El cada oster es algo muy, muy grande, pero hay cosas que hay, ¿no? Técnicas que se van desarrollando para poder inmiscuirse, digamos, en el pintado mismo, ¿no? De materiales, etcétera, digamos, es algo muy diverso, ¿no? Como quien dice, ¿no? Muy, muy abstracto para, para eso, ¿no? Entonces creo que hayas marcado el, esto del origami en mi vida, ¿no? Hasta un punto de vista de que el hacer figuras a cierta edad, digamos, de papel, pues un poco va a ir como que introduciéndose de manera muy normal, ¿no? Tal vez por la facilidad que me gustaba el tema, me fascinaban así los papeles que veía, digamos, los libros, las revistas, todo aquello que me fascinaba, digamos, ¿no? Pues no soy literato, no soy matemático, etcétera, pero es algo que en realidad me fascinaba, ¿no? Después el explorar, de hecho, he sido una persona muy, muy, es decir, muy viajera, ¿no? Y creo que eso también ha ayudado mucho, ha aportado en mí, ¿no? Creo que también en conocimiento y todo aquello, ¿no? Y poder explorar el tema de lo que viene a ser el papel mismo, ¿no? El tema del origami también, ¿no? Como las artes, el tema de técnicas de pintado, el tema mismo de la organización, por ejemplo. Me gusta el tema, lo que es el tema de la organización, ¿no? Entonces me gusta el tema del trabajo de grupos, por ejemplo, ¿no? En la cual, eso por el tema del trabajo mismo, ¿no? Y hubo un tiempo donde en realidad, digamos, hubo la oportunidad de poder estudiar una tecnicatura, lo que viene a ser agua y cemento básico, ¿no? Bueno, eso no está en mi hoja de vida, pero eso fue parte, ¿no? Y después se dio la oportunidad de poder, bueno, previo a eso, estar en Japón, ¿no? Vivir en el Japón. Hacer, por ejemplo, la ruta misma del papel, ¿no? Desde China, Corea y Japón, ¿no? ¡Ah, qué genial! Y conocer el tema, lo que viene a ser la elaboración, la fabricación del papel de manera tradicional. Y hasta acostumbrista, de hecho, porque hay familias que utilizan el papel de una manera que usualmente no lo vemos, ¿no? Sí, voy a decir, ¿no? Y el tema de las artes también, digamos, ¿no? Y utilizo un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, en realidad. Es agarrar esto, 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 y... Pues es todo eso que, en realidad, uno se va formando, de hecho, ¿no? Parte de esa formación. Y esa formación, pues, marca en uno, dicen, bueno, hay un objetivo, y pues uno simplemente es... Y bueno, seguimos remando ese barquito de papel, como quien dice, ¿no? Y lo cual, pues, me he dedicado así al origami, ¿no? He tratado de... De cierta manera de... Como quien dice, tal vez compartir, tal vez capacitar, tal vez hacer todo eso con diferentes amigos de diferentes partes de los continentes, donde voy infundiendo, por ejemplo, cómo es que puedes manejar un grupo, cómo es que puedes realizar un video, haciéndolo de esa manera, digamos, ¿no? Sumamente abierta, digamos, ¿no? Tal vez el tema del idioma impide, pero pues hay modos, ¿no? Hay modos hoy en día. Y pues de esa manera creo que ha sido importante, digamos, ¿no? El de poder tener ciertos conocimientos y poder hablar, de hecho, digamos, ¿no? Y compartirlos. Entonces, todo eso viene justamente de lo que hoy en día, digamos, estoy experimentando, ¿no? Estoy aplicando, como quien dice, estoy compartiendo, ¿no? Lo sabido, ¿no? Estoy compartiendo lo sabido porque creo que es importante, ¿no? Y en realidad el tema de lo que viene es el origami, pues, no simplemente es origami, es un tema de arte en papel, ¿no? Pero me interesan todos los temas ligados al tema del papel, de hecho. Y muchas veces me he ligado a otras, digamos, ¿no? Porque puede ser parte complementaria a esto, ¿no? Me he ligado al tema de los medios también. Hubo un momento que me ligué. Y, pues, hubo un tiempo donde me tocó justamente las puertas de Utilísima, ¿no? O Casa Club TV, ¿no? Que se metían por cable. Entonces, de Bolivia viajé a la Argentina para poder hacer las grabaciones, ¿no? Hace varios años que... Y luego ahora viene a ser Fox Live, ¿no? Entonces... Sí. Entonces, bueno, es un poco de la... Que también está... Te menciono también ahí en la hoja de vida, aparte de lo que he hecho, ¿no? Un resumen. Y es todo eso, ¿no? El tema de la experiencia. Y, pues, simplemente creo que aún sigo aprendiendo mucho. Mucho de todos. Porque en realidad eso va... En mí va como una esponjita. Sí. Aprendiendo un poco más. Yo pienso que uno no lo hace de aprender. Sí, sí. Y de ahí viene todo eso. No sé. Es como que... A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Dónde más se puede, digamos, tocar las puertas? Amigos... Y, pues, ahí creo que se van dando las cosas, ¿no? Y se van abriendo esas puertas, ¿no? Esos amigos se van y dicen... Ah... Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo, digamos, no? Y creo que es... Tal vez con esa... Te digo, con esa sencillez es importante, ¿no? Uno es importante ser sencillo, ¿no? Y, pues, simplemente es ver a la otra persona igual. Igual a ti, ¿no? Igual, igual. A un niño, a un adolescente, a un joven, es... Verlo así, es con esas capacidades increíbles que pueden tener, ¿no? Y eso es algo que uno tiene que admirar, ¿no? De esas personas. Como quien dice también de esos maestros, ¿no? Porque así, digamos, cuando le vas dando ese tipo de... Como quien dice, ese tipo de energías, ¿no? Muy positivas, ¿no? Como que fortalecen eso a una persona, ¿no? Y muchas veces me dicen, no, no me digas maestro. Yo le digo, es como parte del respeto, ¿no? Que, bueno, es algo que también me han infundido. Es algo que en lo cual, digamos, me han... Me han hecho ver las cosas de otra manera, ¿no? Cuando tú sales, las cosas son muy diferentes, ¿no? Y aún más viviendo en el Asia, ¿no? Te digo, viviendo en el Asia es muy diferente la vida, ¿no? Que te hacen ver las cosas muy arriba. Pero creo que también hay que saber equilibrar, de hecho. De hecho, también con... Siempre en el marco del respeto, ¿no? Entonces... Eso es justamente como yo veo justamente de otra persona, de otro organista, ¿no? Por eso, ver a otra persona es con eso. Con esos ojos, ¿no? Con ese respeto y... Sin ninguna distinción, ¿no? Es algo que también te dice el origami también, ¿no? Desde la parte filosófica, te muestra eso el origami. Y creo que con eso, pues, hay que transmitir y hay que seguir, ¿no? Pues, también bajo una disciplina, ¿no? Porque existe una disciplina también en esto como tal. Y, pues, es así que también valorar a las personas, ¿no? Porque en realidad es difícil, ¿no? Es complicado, ¿no? Seguramente Aroni también ha sido complicado al llegar a esto. Pero en realidad, digamos, si uno quiere, pues, lo hace, lo logra, ¿no? Y uno se va esforzando más y más y va que uno puede aplicar de qué manera, ¿no? En lo que le gusta, pues, algo que tal vez ha estudiado y dice, voy a poner esto a ver, voy a experimentar, ¿no? Hay una fase de experimentación. Prueba, error. Luego ya hay un tema de cálculo. Hay un tema de escuadras, etcétera. Con fases, números. En fin. No, pues, la otra parte ya del hacerlo, pues, bueno. Es parte de una fase ahí de formación, ¿no? Y creo que esa formación es muy importante, pienso, en todos. Muy importante. En todos. Cada uno de nosotros, pues, tiene ese camino por recorrer, ¿verdad? De ir experimentando, explorando. Pienso que también hay que aprender de otras técnicas, ¿verdad? Y ver de qué manera se pueden ir complementando. Ah, sí. Bueno, es un poco un resumen acerca de la pregunta, ¿no? Sí. Te voy a regresar un poco. De hecho, me comentabas que tenías o tienes unos 28 años de estar trabajando el origami de manera constante. Tienes 28 años de experiencia. Y para mí es muy interesante saber en qué momento es que decides dedicarte al origami. ¿Cómo fue ese momento en el que dices, yo me voy a dedicar a hacer origami y voy a empezar mi camino a través del mundo del origami? Pienso que es algo que ya haya estado trazado, ¿no? Porque me veo de que algo que se me ha dado también el tema de estudiar algo, ¿no? Una tecnicatura en aguacinamiento básico, como que no fue lo mío, ¿no? No fue lo mío. Y cambié de rumbo, ¿no? Tal vez estaba esto algo de manera paralela, pero como que decides dar enteramente algo que en realidad te llene, te sientes bien. Y aún más, la experiencia vivida afuera, eso creo que marcó completamente, ¿no? Y decidir, por ejemplo, volver, como quien dice, volver a Bolivia y con eso, ¿no? Con eso, simplemente. Y creo que eso ha marcado la diferencia en mí, digamos, ¿no? De, a pesar, ¿no? Porque vas sufriendo, ¿no? Altas, bajas en tu vida, en todo sentido. Salud, económicamente, trabajo, estudio, etc. ¿No? Vas sufriendo de todas maneras. Pero creo que eso no, no ha bajado la guardia, ¿no? Para poder seguir con algo que en realidad, digamos, ya lo tenías. ¿No? Entonces, nadie te lo va a quitar, ¿no? Nadie te va a decir, borrón, cuenta nueva, ¿no? Nadie te va a decir, no, no puedes doblar, no puedes agarrar papel, ¿no? No. Hoy en día tampoco estamos viviendo en ese sentido. Hoy en día, digamos, eres de cierta manera libre, ¿no? De cierta manera libre. Libre en el sentido que algo que te gusta, que te apasiona, pues, puedas ir encaminando a otras cosas que puedan ir en esa dirección. De cierta manera ser secuentes con esto, ¿no? Y creo que eso ha cambiado, ¿no? Y marca. Hoy en día, digamos, en tu trabajo y todo aquello, ¿no? Porque es algo que... Bueno, en realidad uno después viene a ser un tema entre... Entre esto ya es un gestor, ¿no? Gestor cultural, en cierta manera, ¿sí? Porque te has ligado a las artes, ¿no? Aún más el tema de lo que es el origami. Y, bueno, ese es el camino que se ha ido dando también con el tema del origami, ¿no? El tema de los grupos. Hoy en día el tema de lo que viene es la Sociedad de Oriental Origami, ¿no? Con, bueno, 12 años. En la cual, pues, seguimos, ¿no? Seguimos. Siempre hay subidas y bajadas. Pues, hay que, de cierta manera... Ahí creo que sí, hubo un tema de borrar y contar nueva otra vez, ¿no? Por ese tema de la pandemia nos ha mostrado otro tipo de cosas, casos y todo aquello, ¿no? Entonces, como que sirvió mucho, ¿no? Sirvió mucho el tema del encierro. Porque también es un poco para poder cambiarte, ¿no? Hasta cambiarte el chip, digamos, ¿no? Y decir, pues, siempre has ido con las personas. Tal vez ahí se ha ido, digamos... El origami se ha ido ampliando más allá, ¿no? Se ha ido practicando mucho más, ¿no? Ya se conoce, pero ahí surge el tema de que tal vez no sea lo correcto en ciertas cosas. Y lo que puedes hacer es, pues, lanzar actividades formativas, ¿no? Formativas donde no exista justamente ese dice no. Claro, existen ciertas bases, ¿no? Para poder saber o entender lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, ¿no? Cierto nivel, de hecho. Supuestamente, ¿no? Deberías tener un cierto nivel para no empezar otra vez desde cero, ¿no? Porque sería muy complicado, ¿no? Con personas desde cero, ¿no? Tema, historia, base, etcétera, ¿no? Si no tenemos que seguir formando a aquellas personas que ya estaban encaminados, ¿no? No simplemente en Bolivia, sino a nivel, tal vez a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? Es decir, saber del otro. Ah, mira, había habido un origamista también en ese país. Mira que lo conocí, mira que lo... Y tuve ese tipo de casos, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, ¿no? Con alguien desde Betunes, por ejemplo, si recuerdas, ¿no? Entonces, es así. Entonces, ahí el, ¿no? El contacto mismo, digamos, ¿no? De conocer cómo es el otro. Y tal vez por medio de eso, pues, un poco, ¿no? Como que conoces su cultura, su idioma, la persona misma, ¿no? Tal vez muy serio, tal vez muy pasivo, no sé, ¿cuál? Entonces, creo que eso también es parte, ¿no? De ese proceso, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Cultural, formativo, etcétera, ¿no? Interesante. Ahorita hablabas... Bueno, sí, de hecho es muy interesante cómo de alguna manera... Nos vinculamos como personas de otros países, de diferentes países. Hablando, pues, de origami o compartiendo sobre todo este tipo de experiencias, ¿verdad? Hace un momento hablabas de estas como actividades de gestión cultural. Y aquí sí me gustaría que nos comentaras un poco de tu experiencia, de cómo es el trabajo. Porque así como lo mencionas, a veces da uno hacia arriba, o sea, hay subidas y hay bajadas. Y a veces, en ese momento de las bajadas es desmotivante, es decir, ya no desmotivan las bajadas, por así decirlo. Pero, pues, así como lo mencionas, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando. Pero sí me gustaría que nos compartieras, como desde tu experiencia, cómo llevas la parte de gestor cultural, por así decirlo, o de llevar los proyectos que estás llevando a manera de gestión. Bueno, el tema de gestión tiene que ver mucho, justamente, que de cierta manera existan instituciones donde den tipo de formación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, en ese conocer de instituciones, o tal vez, de cierta manera, te has ligado, ¿no? Por ejemplo, el tema de organización, por ejemplo, ¿no? La experiencia de organización me tocó vivir por el lado de que yo tenía una tecnicatura de agua y saneamiento básico y por esa vía tuve un trabajo, por ejemplo, ¿no? Por esa vía tuve un trabajo. Pero ese trabajo no simplemente era el tema de agua y saneamiento básico, el de viajar a comunidades, sino que era, llevaba delante de mí el origami, ¿no? En todo sentido, en una actividad, al menos el trabajo hay con niños, profesores, por ejemplo, mamás, ¿no? Como un momento también de esparcimiento, de hecho. Y bueno, uno tiene que marcar este tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que va a cambiar completamente en la persona, en la institución, y te va a ver con otros ojos, ¿no? Y no va a ser simplemente, ah, no, tú trabajas sobre el tema de agua y saneamiento básico. No, también puedes trabajar como es un lazo, como un medio para llegar a las personas, el origami. Por eso que el concepto que yo le doy, por ejemplo, a raíz de estas experiencias, es que el origami no es simplemente doblar figuras de papel, sino que es un medio para tratar diferentes temas, ¿no? De cómo llegar en diferentes áreas. Por ejemplo, claro, será el tema de las matemáticas, el caso era el tema del medio ambiente, del reciclado, tal vez el tema de la historia, el tema de los derechos. Por ejemplo, en Metocones, esa vez, con ese tema de esta institución, que era de la cooperación italiana, era no simplemente trabajar el tema de agua, sino hubo la, tocar el tema de los derechos, ¿no? Derechos niña adolescente, por ejemplo. Pero lo toqué por el tema del origami, ¿no? Entonces, luego después el tema, lo que viene a ser el tema del esparcimiento, por ejemplo. ¿No? Dentro del esparcimiento, pues, tal vez estaba deporte, y bueno. Pero entró origami, ¿no? Entonces, es como que le estás mostrando a la otra persona, a la institución, que en realidad el origami sí es importante, ¿no? Como quien dice, ¿no? Para un poco atraer a las personas, ¿no? Y hablar acerca del tema que viene a ser el reciclado, la reutilización de estos materiales, aprovechas, ¿no? El tema del agua, el derroche del agua, la contaminación, y todo aquello, ¿no? Y empiezas a hacer figuras, por ejemplo, y dices, vas lanzando mensajes. Vas lanzando mensajes. Basura, no, no botes basura, porque esto, esto. Pero por medio del origami. Y aún más. Yo colocaba, siempre pedía, voy a pedir parlantes y voy a poner música. Colocaba música de por medio, en realidad, se sentían como que, tal vez, no sé, si inspirados, relajados, o cómo se sentían. Porque la música que les hacía escuchar, ¿sí? Mientras doblaba, era muy diferente. Entonces, era algo que atraía también, digamos, ¿no? Entonces, para mí, por eso, es que el concepto de origami es un medio. Un medio para tratar diferentes temas. Y poder llegar al otro como tú quieres hacerlo. Con el objetivo, con el mensaje, ¿no? Y decirle, lo que estás haciendo está mal. Botar papel, derrochar el agua, contaminar, etc. Entonces, de ahí, justamente, el tema del gestor ha sido importante. De un tema de formación, de organización, de un trabajo, de grupos, ¿no? Y decirle, enfrente de todos, miren, están haciendo mal, ¿no? De poder ser como que un portavoz, tal vez, ¿no? Y ahí, mezclarte con diferentes tipos de personas, de hecho, ¿no? De grupos, ¿no? Idiomas, de hecho, también, ¿no? Y creo que eso, luego se ha ido formando, formando, formando. Por ejemplo, ya con el municipio, ¿no? Formación en microemprendimientos, formación en temas de lo que deben ser el manejo de grupos, marca, en fin, ¿no? Gestor cultural, por ejemplo, tomé también lo que es gestoría cultural, ¿no? Como parte de la formación, en fin. Después, con el tema del gobierno, ya una acreditación, ¿no? Una acreditación como artista, ¿no? Y eso se ha ido fortaleciendo, digamos, ¿no? Por eso es que tengo también una acreditación también como artista, por ejemplo, ¿no? No, entonces, son cosas que se van sumando, ¿no? Y va, no sé, ese tema de, no sé tanto el tema de un currículo, pero son cosas que a nivel personal te digo, la formación es importante. No tanto así el tema de los papeles, sino la formación, el conocimiento. ¿Por qué? Porque tú puedes, ¿sí? A raíz de esa experiencia, hablar. Hablar, digamos, ¿no? Y hablar es justamente, tal vez, hablar de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque se tiene que entender, ¿no? Se tiene que entender, ¿sí? Entonces, cuando no me hacían caso, ¿no? Un ejemplo. Pues, utilizaba los medios de televisión para decir qué pienso, qué opino acerca de lo que yo hago. ¿No? Y ese es el mensaje. Y hay el tema de los medios, ¿no? Hablar sobre el tema del medio ambiente, hablar sobre el tema del agua, hablar sobre el tema de la basura, de la... En fin, ¿no? Entonces, eso fue otro, tal vez, otro poder, ¿no? Son los medios. La radio, la televisión, ¿no? Hoy en día, otro poder, pues, es el internet. La internet es, pues, algo, ¿no? Que también llegas más allá de rompes, ¿no? Ese muro fronterizo, digamos, ¿no? Entonces, eso es parte de una gestión cultural, ¿no? Y esa gestión cultural, pues, verás que no simplemente se ha quedado en Bolivia, ¿no? Al realizar este tipo de actividades, ha ido más allá, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que viene a ser el gestor cultural, digamos, ¿no? Bueno, eso es algo que te comparto y es algo que siempre pienso de que otros también pueden apropiarse de esto, ¿no? De ser parte de esto, ¿no? De buscar, porque no quedarse dormidos, ¿no? Creo, ir molestando, molestando, molestando a las instituciones, ir a los canales, buscar ahí, mezcluirse, meterse. Sé que a veces el tema de cámaras es bien complicado a veces, ¿no? Pero a gran diferencia, por ejemplo, cuando se daban talleres, ¿no? Recuerda, en La Paz, en un principio, digamos, así, tenías como que cien, doscientos, trescientas personas, ¿no? En ciencias así grandes. Y ves que después, hace unos dos años, tres años, solamente habían cinco o diez personas. Y he visto qué gran diferencia, te hablo de hace veinte años atrás, y ahora, qué gran diferencia, ¿no? Mucha diferencia. ¿A qué se debe? Las bibliotecas, lo propio, ¿no? Lo propio, las bibliotecas. En realidad, yo vivía en las bibliotecas, ¿no? Porque también era un lazo para llegar hacia los niños, hacia los jóvenes, ¿no? Y así. Entonces, era increíble, digamos, ¿no? Solo tienes hoy en día cinco o diez personas, ¿no? Y aún más creo que ahora, ¿por qué? También por el tema, decir, ahora por eso el tema ha cambiado. Creo que ahora es el momento de tocar ese tema como quien dice formar. Formar esos niveles, ¿no? Esos niveles porque sí son importantes. Y no quedarnos simplemente con lo que, no, solamente sea algo básico, ¿no? Pero, ¿qué es lo básico? Solo hacer figuras de papel. Pero, ¿qué hay en el lado de la historia? La parte teórica. ¿Qué hay en la parte práctica? Dos puntos. ¿Qué hay en la parte de investigación? Que es importante, ¿no? Y la cuarta, ¿qué hay en la parte de la experimentación, ¿no? Entonces, muchas veces nos quedamos solamente en una. Solamente ser figuras de papel. Acá no hemos visto la parte teórica. No hemos visto investigación. Muy cierto. ¿Y qué no hemos visto acá? La experimentación. No. Entonces, por eso es importante la parte formativa. La parte formativa, de cierta manera, te dice, te da ciertas luces y te dice, no. No simplemente hagas figuras de papel. ¿Sabes qué? Tal vez te pueda decir ahí. ¿Qué tal si le pones, haces una especie de ramillete, ponte, de mariposas, y le pones un cordón, ¿no? Un cordón. Y es un llaver. Le pones una agujita y tienes un pendiente. Un ejemplo, ¿no? Entonces van otras cosas más, ¿no? Te está dando y te está diciendo billutería, joyería. Te está dando otras áreas. Y para poder hacer esto, tienes que experimentar, tienes que investigar. Vaya, ¿qué es billutería? ¿Qué es joyería? ¿Qué materiales puedo utilizar? Que no simplemente sea el papel para bardizar o para hacer esto, ¿no? Y ahí tocas microemprendimiento. Exacto. Un microemprendimiento. ¿Ves? Entonces, de eso se trata. Conocer desde el paso uno, paso, es decir, conocer uno. Bueno, sí, hay que saber, conocer, doblar, conocer el tema del material. Eso es la parte práctica. Pero necesitas saber cuál es la esencia, la historia de esto, de lo que tú estás haciendo. Es decir, todo artista tiene que saber sobre el tema de los materiales que estás utilizando, la historia mínimamente, de hecho, ¿no? Y estar luego, de ahí viene un poco lo que viene a ser la actualización, ¿no? Bueno, me actualizo ahora en esto, en esto, en esto, digamos. Materiales igual, hay nuevos materiales. Bueno, en fin. Y creo que eso es parte de gestión cultural. También, también. Porque les estás dando también ahí, no sé, dicen tips, luces. Le estás dando otro tipo, por ejemplo, tal vez de técnicas, herramientas, un sinfín de cosas, ¿no? Y eso es parte de un gestor cultural, ¿no? Exacto. Aquí me surgen varias preguntas, pero de la que tengo ahorita a la mano es ¿cómo llevas, como esta parte de acción, o mejor dicho, esta parte de gestión cultural, pues, también conlleva tener equipos de trabajo? ¿Cómo manejas al talento humano que tienes, o cómo están organizados también? ¿Cómo organizas esta idea de, bueno, voy a llevar este proyecto y cómo me organizo para poder gestionar el proyecto? Yo creo que un equipo, en realidad, digamos, hay que enseñarle las bases, ¿no? La base de todo, ¿no? Y algo que, por ejemplo, he utilizado como base, justamente, en tema de origami, ¿no? Fueron, justamente, el libro de la NOA, por ejemplo, ¿no? El libro de la NOA te da, justamente, una base como instructor de origami, ¿no? Es eso. Te dan 60 modelos, parte de historia, un prefacio, simbología, bases, etc. Esa es una base, de hecho. Y creo que esa es la base para que uno pueda iniciarse en el tema de origami. Uno debe tener conocimiento de esto, ¿por qué? Porque, en realidad, digamos, algo que te está mostrando este libro, ¿no? De instructor, pues, es eso. Bases, simbología. Te está mostrando un poco de todo, ¿no? Y ahí es donde debe comenzar, después, el tema de conocer otro tipo de herramientas, ¿no? Técnicas, pintado, etc. Y luego van a ir como que hay un sentido de formación, ¿no? Entonces, hay que, hasta el tema del trabajo de las mismas manos, por ejemplo, ¿no? Porque tus manos tienen que empezar, digamos, a sentir, palpar, ¿no? Conocer, experimentar. Entonces, como que le vas ahí como metiéndole cosas y luego hacer partícipe de las actividades, que es bien importante. Empezar a participar. Empezar, por ejemplo, tal vez dándole cosas directamente. Bueno, ¿tú sabes hacer eso? Perfecto. Hazlas. Mira. Hay esto, hay esto, hay esto. ¿Puedes hacerlo? Entonces, como que hay un aporte también. Van aportando. Yo puedo aportar con esto. Yo puedo aportar con que pueda, no sé, escribir, mandar correos. Yo puedo hacer esto. Pero es importante que también conozcas sobre el tema del origano. Entonces, hay cierto tiempo de capacitación también interna, ¿no? En nuevas tendencias. Por ejemplo, la otra vez tuvimos un taller con Sergio Huarachi, ¿no? Ajá. Sí. También con Sergio Huarachi como parte, justamente, de lo que viene a ser la actualización, digamos, ¿no? Y sobre el tema de la nueva tendencia, el tema de lo que viene a ser el pintado del papel, terminación de una figura, etcétera. Entonces, también cada uno va aportando con lo que se sabe y se va complementando. Y creo que ese puntal es muy importante, ¿no? Tocar el aporte, la comunicación, ¿no? Y eso es parte de un trabajo de equipo. Bueno, de cierta manera, como quien dice, alguien, ¿no? Alguien sí tiene que, como quien dice, tiene que arrastrar todo esto, ¿no? Tiene que llevar adelante la batuta porque, como quien dice, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si no lo hace alguien? No, y eso es parte, justamente, de un equipo, ¿no? Porque seguramente, con la experiencia, que se han hecho varios intentos, ¿no? Se han hecho varios intentos de que, bueno, a ver, tú hazlo. Adelante. No, pero hay quienes, ¿no? Hay quienes nacemos para organizar, para manejar grupos, es eso. Pero queremos que el otro también pueda saber organizar, pueda llevar, para poder un poco ponerse en el zapato del otro. Y eso es importante. Porque si estás en el zapato del otro, dices, sí, así había sido, ¿no? Tiempo, economía, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vas y dices, darle un valor, ¿no? Y eso es lo que también se realiza también cuando uno se actualiza y tú haces tus figuras, también es darle un valor a la figura que estás haciendo. A un diseño propio, ¿no? Darle ciertas cosas que marcan la realidad de una pieza de arte, en este caso, ¿no? Que ese es otro punto en el cual, pues, es bien complicado, ¿no? Porque seguimos con la cabeza de que podemos rifar nuestras figuras, nuestras obras, y no le estamos dando sentido a lo que estamos haciendo, el tiempo, lo que vale en realidad, ¿no? Porque cuánto es que te ha valido hoy en día realizar un diseño, ¿no? Está bien, que lo regales, perfecto, entiendo, ¿no? Muchas veces sale de aquí, te lo regalo, perfecto, pero hay cosas que si tú las haces, también darte a entender de que esa pieza que estás realizando es una obra de arte, tiene un valor que te ha llevado muchos años el llegar a obtener esa pieza que hoy la tienes, ¿no? Entonces, eso es parte, justamente, de esa secuencia que he tenido, ¿no? Es como lo regalo, decimos, es una secuencia de pasos, ¿no? Para llegar a algo. Lo mismo, pues, el tema del manejo de un grupo, ¿no? Es eso, ¿no? Es una secuencia, es un camino en la cual para obtener algo, ¿no? Y donde, pues, esto tiene que encaminar, tiene que marchar adelante, ¿no? Siempre viendo el tema de los tiempos, ¿no? Porque no todos tienen el tiempo, ¿sí? Pero hay esto, ¿no? Entonces, allá, perfecto, están dos, están tres, están cinco, perfecto, están diez, mejor, ¿no? O estás tú solo, perfecto, estás pensando. Por lo menos, si estás solo, estás pensando, ¿no? Ya, cuando venga el otro y el otro, pues, las ideas, ¿no? Y de ahí es justamente donde nace esto, digamos, ¿no? Es una, es una cuestión. Por ejemplo, cuando, por ahora estoy en el tema de diseño muy poco, por ejemplo, ¿no? Estoy como que algo dormido, ¿no? Pero había momentos que eran muy particulares, ¿no? En que tu mente tal vez está enfocada en algo y es como que me levantaba, agarraba una hoja de papel, tocaba, no, no es el adecuado, bueno, voy a pintarlo, no sé si eran las tres o cuatro de la mañana, cortaba el papel, no lo cortaba, empezaba a pintarlo, a pintarlo, esperaba un poquito que vaya secando, ¿no? Y empezaba a doblarlo, ¿no? Y, wow, tengo un nuevo diseño, ¿no? Pero era, soy de las personas que en la edad parten justamente desde el sueño. La mayoría de mis diseños parten desde el sueño. Desde algo que en realidad, digamos, ha tomado forma aquí y luego en las manos. Y en el material tan noble que es el papel, que es la pintura, que es todo esto, ¿no? Y luego tus manos ahí, ¿no? Los colores, pues. Ahí ves, es un tema también que va a retornar a veces. Es un tema de equipo, ¿no? Hacen eso, ¿no? Tú como persona. Alguien ahí, ¿no? La información, ¿no? Luego va a reflejar en algo, en un papel, en unas culturas, ¿no? Es parte de un proceso. Y eso es parte justamente de un equipo también, en ti, a nivel personal, ¿no? Bueno, son experiencias que te las comento, ¿no? Como es... Muchas gracias. Que va a ver. Son varias cosas, ¿no? Así. Excelente, muchas gracias. Hace un momento hablabas sobre... Debo pasarle así. De las actividades o de gestiones de actividades culturales. Y que hay que tocar puertas y hay que realizar ese trabajo. Mi consulta acá es, ¿cómo generas estas o cómo planteas o cómo llegas a negociar para llegar a tener alianzas estratégicas? Creo que... Yo digo, ¿no? Con trabajo. ¿No? Con trabajo. Con mostrarte y decir, esto es lo que hago, ¿no? Y lo vengo haciendo, ¿no? Hace muchos años. Pues, yo creo que hace 8 o 10 años, no mucho, no te daban pelota. No te hacían caso. Quienes te hacían caso eran más los de afuera. ¿Qué pasa? Más los de afuera. No, más los de afuera, porque tenías esas experiencias, digamos, que afuera, digamos... Por ejemplo, he estado bastante tiempo en la Argentina, saliendo, entrando. Y quienes me han abierto las puertas, por ejemplo. Y eso fue algo que me abrió las puertas luego acá. A estar en un canal internacional, o en dos, y verse de otra manera. Como que representar, muchas veces se habla de representar a tu país. No. Pero, yo digo, eso es insuficiente aún, porque en realidad no te valoran en tu país. Es cierto. No te valoran. Pero creo que, yo digo, todo esfuerzo se gana con trabajo. Con una, dos, tres, cuatro veces tocar la misma puerta. Tocar una tras otra. ¿No? Y eso como que... Y luego, pues, sigues, ¿no? Con lo tuyo, ¿sí? Promocionando, difundiendo. Por eso es algo que, como objetivo, ¿sí? Es promocionar y difundir la origen en Bolivia. Y más allá de las fronteras. Porque si no hubiera de... Es decir, si no tuviera ese objetivo, pues, tal vez, una universidad, un museo, amigos, pues, ¿quién será? ¿Quién será Nicolás Delgado? ¿No? O tu nombre artístico, por ejemplo, ¿no? Que es el tema del nombre artístico, origamista Mico. ¿Quién es origamista Mico? No simplemente hace origami. Habla sobre el tema del medio ambiente, me habla sobre el tema de la fabricación de papel artesanado. Ahí se habla por el tema de gestión cultural. Vas como que sumando todo esto, ¿no? Y sigue sumando, ¿no? Sigue sumando, digamos. Y, pues, también creo que soy muy agradecido también. Y creo que, por ejemplo, me dio la oportunidad, por ejemplo, de decirme, la universidad, por ejemplo, de Santander, desde el rectorado, vamos a apoyar, ¿no? Con el tema de lo que es la certificación, la firma desde el rector. Y también lo vamos a invitar para que sea parte de nuestros eventos. Y yo, pues, salto y digo, pues, ¿por qué no? Ustedes pueden ser parte de esto, ¿no? Como aliado estratégico. Y, pues, ahí también podemos cruzar, ¿no? Artistas, maestros, origamistas también en sus eventos. Y de ahí nace el tema de que tengamos amigos, tengamos personas que, en realidad, digamos, dependiendo del área, puedan estar también en Santander, por ejemplo, ¿no? Como ponentes, como conferencistas. Para mí es un placer, porque veo de que este tema de las alianzas, hay que aprovecharlas. No solamente para mí, sino para toda esa comunidad latinoamericana que, en realidad, tenemos que decir, están ahí. Y son quienes, en realidad, tienen la capacidad, ¿no? De hablar en su área, ¿no? ¿Por qué? Me dice, también estamos invitando para que usted pueda ser expositor también en nuestro encuentro de matemáticas. Yo no soy matemático, ¿no? Pero creo que la matemática está en todo. Voy a cortar una hoja de papel, ¿no? Voy a mirar la hoja de papel, es un cuadrado, es un rejango. ¿Cómo lo estoy mirando? ¿No? ¿Cómo lo estoy visualizando? ¿Cómo está acá? ¿No? ¿Y cómo es que se relaciona mis manos? Tengo cinco dedos, tengo aquí otros cinco dedos, tengo diez dedos. Estos diez dedos van a estar en esa hoja de papel cuadrado, por ejemplo. Voy a empezar a doblar. O las palabras mismas, ¿no? Códigos. Son códigos, ¿no? Entonces, digo, tal vez han visto esto. No sé. Pero han visto algo. Sí. Sí. Y seguramente todos, pues, es como a ti, digamos. Seguramente a ti te vende igual. Seguramente, ¿no? Vende a ti, digamos, alguien que con sabiduría, alguien que puede profundamente ir más allá con el tema del organismo de las matemáticas. Puede ir ahí un tema de gestor matemático, un tema organismo, no sé, ¿no? Entonces, el ser, digamos, algo más disciplinado con el tema de lo que son las matemáticas, como alguien que también pueda hablar, ¿no? De otra manera y ligar el tema a las matemáticas. ¿No? Porque estamos, pues, el ser humano son códigos, ¿no? Está lleno de códigos, de hecho. ¿No? Al hablar, el moverse, ¿no? El estirarse, ¿no? Las formas. Bueno. Todos son códigos, ¿no? Entonces, ese es el lazo, ¿no? Y creo que, justamente, todo es con trabajo. Todo se muestra con trabajo. Y vas experimentando. Cuando vas más experimentando, dices, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Y, de hecho, el resto ve. Sin darte cuenta, estás viendo el resto. Tú no lo ves, ¿no? Porque, dices, sin darte cuenta, tú estás como que caminando. Tocando puertas. Sigues caminando. Sigues doblando. Sigues hablando. Sigues saliendo. Pues, es eso. No, simplemente hay que caminar ante tropiezos, ante todo. Hay que pararse de nuevo, ¿no? Te has dado volteretes. Ah, perfecto. Bueno. Y otra vez te paras. Y es todo eso, ¿no? Entonces, creo que ahí la mirada, ¿no? De los otros. Muchas gracias, Nico. Última pregunta de esta sección. Yo tengo como muchas preguntas, pero lo voy a para una segunda parte. Ya viéndola ahora. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre la Sociedad Boliviana de Origami, ¿verdad? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Qué actividades se pueden encontrar? Ahí sí, me gustaría que nos comentaras un poco sobre la Sociedad Boliviana de Origami. Bueno, la Sociedad Boliviana de Origami, digamos, ha empezado con todas esas ganas, ese interés en un inicio, pues, de congregar varios grupos de origami, ¿no? Y por lo cual, pues, de hecho, digamos, fue importante esto, ¿no? En la porte y todo aquello. Pero tal vez la mirada era, es decir, como eran varios grupos, la mirada era otra, ¿no? Entonces, al tener, como de cierta manera, representaciones, miradas aquí, 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 ¿no? Y como que no eran parte, justamente, de ese trabajo, digamos, de unidad, de confraternización, de apoyar y todo aquello. Tal vez el tema también de la lejanía, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de departamentos, ¿no? O en otros conocidos como provincias. Entonces, a pesar de todo eso, pues, ¿se siguió adelante? No, se siguió adelante y, pues, el objetivo es ese. Viene a ser el mismo objetivo que es promocionar y difundir origami. Donde estés, cómo te encuentres. Y creo que eso es el tema de la sociedad, ha sido justamente lo importante. Dos, el tema de que las actividades, ¿no? Las actividades sean totalmente gratuitas hasta hoy en día, ¿no? Sean siendo totalmente gratuitas. Y creo que eso se viene al aporte de cada uno, de todos, ¿no? En tiempo, esfuerzos, economía y todo aquello, ¿no? Y justamente eso viene aún más a fortalecer, aún más a saber, digamos, o apreciar lo que viene a ser el tema de los miembros mismos, por ejemplo. Hay quienes no han podido, digamos, estar en este ritmo. Tal vez, en ese sentido de ver las cosas, tal vez de una manera, tal vez muy filosófica, muy disciplinada, tal vez muy, no sé, es que muchas veces uno tal vez quiere otras. Uno tal vez pensaba, ¿no? Para ingresar a uno, sueño, tal vez, ¿no? Pero la realidad puede ser otra, puede ser otra, ¿no? Los intereses pueden ser otros, los adjetivos pueden ser otros, de que tal vez yo, al ingresar, pueda ver esto, digamos, ¿no? Y la otra puede ser el tema de los tiempos, ¿no? El estudio, el trabajo y todo aquello, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido importante en todos, ¿no? Pues los que se quedaron, ¿no? Y está bien, ¿no? Los que se quedaron y siguen remando, porque digo, remar es eso, remar contracorriente muchas veces. Y es muy, muy complicado, demasiado complicado, ¿no? Y creo que esa apertura es importante, ¿no? La apertura y muchas veces, desde mi punto de vista, por ejemplo, se lanzan convocatorias para nuevos miembros, pero tal vez no les guste la manera de trabajo, el ritmo del trabajo, ¿no? O la manera de ver las cosas, o de entender, digamos, ¿no? Porque en realidad tendrías que estar ahí, ¿no? Por lo menos, mínimamente tres meses para saber entender y comprender algo, ¿no? De que esto tiene que ir hacia adelante, ¿no? Y de hecho, bueno, se realizan actividades una vez al mes. Se realizaban actividades una vez al mes, cuando eran presenciales. Se tenían, digamos, exposiciones una o dos veces al año. Y cada mes, por ejemplo, cuando se tenían esas actividades eran temáticas, ¿no? Referentes a, tal vez, a celebraciones culturales, nacionales, o algo muy en particular. O activaciones, de cierta manera, promociones en diferentes espacios, en diferentes puntos, por invitaciones de municipio o de otras instituciones. Bueno, se ha ido, digamos, de esa manera, ha ido marcando, digamos, ¿no? El nombre de la sociedad de volvía de origami, claro. También la otra es de que mucho más antes, pues, ya nos conocían, tal vez con otro nombre, ¿no? Porque es parte de la evolución, ¿no? Si yo recuerdo de hace 28 años, pues, ha evolucionado bastante, ¿no? Pues, hoy en día es la Sociedad Boliviana de Origami. Y lo cual, pues, seguimos y esas actividades, pues, no han perdido el sentido, ¿no? De que estas puedan ser, siguen siendo gratuitas, de hecho. Creo que eso es con lo primero que vamos, ¿no? Son actividades gratuitas para todos, ¿no? Sabemos que en otros países, sabemos que muchas veces me han criticado el tema de que se tienen que pagar, ¿no? Se tienen que pagar. Sí y no. Sí y no. Porque muchas veces el aprender, ¿no? Tienes que devolver de una o de otra manera, ¿no? Y ese es un aporte justamente de todos como Sociedad Boliviana, ¿no? Ese aporte, de devolver aquello que se ha aprendido y decir, pues, yo me he capacitado, yo me he formado, pues, ahora tengo que dar. Es una manera de decir, de dar y recibir. Y decir que ese dar, pues, no, hoy en día no existen esas fronteras, ¿no? Y, pues, como que me siguen, ¿no? Me dicen, reflexiona, ¿no? Sí, debería tener un costo, etcétera, ¿no? Pero es esa nuestra manera de ver las cosas, nuestra filosofía misma, ¿no? Donde todos hemos aportado, ¿no? Y seguimos aportándolo, de hecho, con nuestros tiempos. Y queremos también de que el otro, ¿sí? De que el otro tal vez entienda, ¿no? Tal vez entienda de que sí es importante, ¿no? Muchas veces por el tema de la economía misma, ¿no? Porque si vamos a empezar a cobrar, ¿no? Hay muchos que quisieran tomar el taller, tal vez, ¿no? Entonces, otros, bueno, pues, dirán, el pagar es como que exigirte también, ¿no? O exigir, de hecho. Sí, es cierto. ¿No? Entonces, pero nosotros exigimos de que estés, ¿no? Estés las 12 horas, por ejemplo. Y sea parte de eso, bueno, es que a veces no podemos entrar en la cabeza del otro, ¿no? En el pensamiento del otro, ¿no? Tal vez en el ritmo del otro, ¿no? O en por qué lo está haciendo, ¿no? Pero eso es parte, y en todo creo, también el tema de lo que es el manejo también de una asociación, ¿no? De una sociedad, de un grupo, de un club, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias por esta parte. Voy a entrar a una parte de preguntas al azar. Ahí estamos. ¿Sí miras ahí la presentación? Sí. Excelente. Entonces, aquí hay tres columnas. Cada columna tiene seis preguntas, haciendo un total de 18. Vamos a contestar seis, o mejor dicho, vas a contestar seis de las preguntas que están acá. Y tú me dices los números. Si quieres, pueden ser dos de gustos, dos de origami, dos de personajes o lugares. O la distribución que tú gustes, ¿verdad? Pueden ser las seis de origami o una, dos, tres. Aquí la distribución es al azar. Bien. Uno o tres de gustos. Uno y tres de gustos, ¿verdad? Sí. Vamos con la primera de gustos. Bien. ¿Un libro favorito que recomiendes? No necesariamente de origami, de cualquier temática. Pues en tema de libros, creo que hay libros que en realidad, digamos, han marcado. Y creo que ese libro es el primer libro que cada uno le hayan regalado, lo haya adquirido, ¿no? Creo que ese es el mejor libro. Porque en realidad, digamos, el primer libro es como que el tesoro de todo. De hecho, ¿no? Seguramente tendrá un título, seguramente será en un año. Y, por ejemplo, algo que... Por ejemplo, el primer libro que yo he tenido, ¿no? Ha sido, por ejemplo, Robin Hood, por ejemplo. ¿No? De niño. Fue mi primer libro. Ah, qué chido. Qué bonito. Qué lindo. Sí. Y en... Es decir, eran... En realidad eran dos libros, ¿no? Pero... Era Robin Hood. Era ver el... Como que el personaje y todo aquello. Y el otro libro que veíamos ahí era el tema de Tom Posey. Muy bien. Tom Posey, que era un libro sumamente antiguo, ¿no? Chiquitito. Y, bueno, el personaje también es chiquitito, de hecho. Entonces era que un totamundos. Y creo que es algo que también de niño siempre... De niño, digo, porque me lo han regalado, ¿sí? ¿No? Ojeaba, mojeaba, tal vez. Porque no leía. Pero era como que... Explorabas, ¿no? Porque Tom Posey era eso, ¿no? Y luego el tema de Robin Hood, tal vez el tema de superhéroe. Bueno. Entonces son cosas que posiblemente parte de esa formación, ¿no? Gráfica, ¿no? Y bueno. Así que... Es algo que comparto, en realidad, ¿no? Bien. Dijiste, uno y tres, ¿verdad? Sí. ¿Alguna película que recomiendes ver? Bueno, tema de películas. Bueno, hay... Me gusta mucho el tema de los tambores, ¿no? Los tambores de la montaña es una de las películas que me fascina. Vamos a anotarla ahí para verla. Sí. Muy bien. Siguiente pregunta. Sí. Personajes o lugares... Tres y seis. ¿Qué lugar desearías conocer? Yo sé que has viajado mucho, pero ¿algún lugar que tengas como esa gana de decir, ah, yo quiero viajar a tal lugar? Sí, tal vez la India me gustaría. ¿Por qué la India? Tal vez para encontrar ese misticismo, esa paz, esa energía, ese cambio y también sabiduría, de hecho, ¿no? Porque, bueno, en el Asia también, ¿no? Pero me interesa mucho, ¿no? Ese lado, ¿no? De ligarme un poco, digamos, ¿no? La parte filosófica, el tema del trabajo de las guías, de esas fuentes, ¿no? De saber, por ejemplo, cómo es la India también, ¿no? De conocimiento, de hecho, ¿no? Porque es bastante... Es muy amplia. Es muy amplia. Muy amplia, ¿no? En temas, por ejemplo, de conocimiento, es enorme, ¿no? Muy bien. Seis me dijiste, ¿verdad? Seis. Sí, sí. ¿Algún personaje histórico que desees conocer? ¿Personaje histórico? Pues me gustaría... Bueno. Tal vez nuevamente poder conversar, ¿no? Con el maestro, ¿no? Yoshisawa. Creo que es un personaje, es un embajador, ¿no? Porque era una persona que en realidad hablaba muy poco, ¿no? Muy poco. Sí. Muy poco. Y te hablaba más con las manos, te hablaba más con el papel, y te decía las cosas de como que muy filosófico, ¿no? Muy filosófico, en realidad, digamos, ¿no? Con pocas palabras, en realidad. Creo que esos personajes, pues, son importantes, ¿no? Y, bueno, eso es algo que desearía, digamos, ¿no? Es que genial. Excelente. ¿Dos más? El origami, el dos y el cuatro. Bien. Origami dos. Figura de origami favorita. Imagino que dentro. En realidad, la grulla. La grulla por, la verdad que no me canso, ¿no? He tenido la oportunidad de ver una grulla, ¿no? Me gusta bastante, ¿no? De cómo es que, en diferentes sentidos, la grulla, ¿no? En tema de un arte marcial, ¿no? En un dibujo, en papel, en diferentes sentidos, digamos, ¿no? Es algo muy, como que muy místico también una figura como esta. Te da como que esa sensación, ¿no? Como que te cambia, ¿no? Tal vez por la forma como te abre, digamos, ¿no? Las alas, el pico, las patas, ¿no? Y a veces tal vez te estremece, digamos, ¿no? Por el sonido, ¿no? Que emiten ellas. Música, ¿no? Esa música. Qué genial. La última. Sí. Origami, ¿qué me habías dicho? Cuatro, ¿verdad? Cuatro. Sí, bien. Tres artistas del origami o tres origamistas que recomiendes. Bueno, entre los, bueno, creo que hay el maestro Yoshisawa, que es uno de los, creo que recomendaría el, ¿no? De poder, tal vez, leer un poco más, es importante, leer sobre su vida, sobre el pensamiento acerca de lo que él hacía, ¿no? O cómo lo hacía, cómo representaba. Y creo que, bueno, otro maestro que también recomiendo, pues, es Mamoru, ¿no? También. Creo que, bueno, tendría esos dos maestros que han marcado, digamos, ¿no? Y con mucha sabiduría, por ejemplo, ¿no? Después, otro maestro también que tuve fue Nakayama también, ¿sí? Nakayama. Bueno, son estos tres maestros que, en realidad, digamos, han sido parte de mi formación, ¿no? Y, bueno, tal vez esos son, no sé si recomendar. Creo que cada uno quiere o busca algo especial de alguien, ¿no? Sin menospreciar, de hecho, ¿no? Sin menospreciar, sino que cada uno busca algo de tal vez un maestro, ¿no? Sabiduría, consejos, disciplina, no sé, que uno busca, digamos, ¿no? O guiarte, ¿no? Decirte esto. O decirte, mira, puedes hacer esto, o no lo hagas, o... Bueno, hay, por ejemplo, hay una película que, así como que la vi, ¿no? Esa película y nunca supe el nombre de esta película, ¿no? Y tampoco me di para poder buscarla. La primera vez que la vi fue la última vez. Pero el mensaje fue muy interesante. Muy interesante el mensaje, ¿no? Así, muy cortito, ¿no? Muy cortito. Muy cortito es que... Este maestro, bueno, era un joven, ¿no? Que amaba el dibujar, el pintar, ¿no? Niño, colegio, y entró a la universidad, ¿no? Termina la universidad. Pero antes de recibirse, ¿no? Tenía que hacer una obra, ¿no? Un proyecto. Y, pues, le tocó el maestro que él quería. O sea, que había querido siempre que sea quien, pues, le diga. Está bien. Que le gusta su proyecto, etcétera. ¿No? Como a veces uno busca, ¿no? Un tutor, etcétera. Y... Bueno. Le dijo que haga algo que sea único. Que pinte algo único. ¿No? Y sin tiempo. Ni cómo lo hiciera. ¿No? Fue pasando el tiempo y... Presentó un dibujo. ¿No? Y el maestro solamente hizo esto. Bajó la cabeza. ¿No? Como decir, oh, esto, el no. Después, pasaron unos años. Imagínate. Se casó. Y presentó otro proyecto. También fue... No. Este tuvo hijo. Tuvo un hijo. Cinco años. Y... Él... Agarró una choza. ¿No? Estaba haciendo un proyecto. Una choza. De paja, todo. Él se metió dentro. Un trípode. Un marco. Y... Fósforo. A la choza. Se quemaban. Y... Te caen, ¿no? A ver. Carbón. Y empezó. ¿No? Llega como que la gente ayudarle porque ya se estaba quemando. Y él agarrado del cuadro. Sale. Y el maestro. ¿No? Para mostrarle. No. No. Pasa el tiempo. Se divorcia. ¿No? De la esposa. Y... Hay una calle en Tokio. ¿No? Debe ser como un manzano así. Donde... Él agarró y pintó todo de blanco. Todo de blanco. ¿No? Cara a cara. Frente a frente. Pintó todo. Blanco. Y empezó a... Hacer los murales. Todo de esa cuadra. Derecha e izquierda. ¿Llamó al maestro? No. Luego. Ya no tenía dinero. Y así. Fue pasando. El maestro estuvo un día caminando por la plaza. ¿No? Y... De una persona ahí botada. ¿No? Sus manos. Sobre el piso. Y unos lápices muy pequeños. Varios lápizitos. Había algo ahí en el piso. El maestro caminó. Retrocedió. ¿No? Miró en el piso. Ese dibujo. El botón. Así estaba. Se lo levantó. Lo miró al maestro. ¿No? Y... Demostró respeto. ¿No? Todo el botado. Ménico, ¿no? Sí. Pero... ¿Aún? Los lápices. ¿No? Todo aquel. Posiblemente toda su vida, ¿no? Sí. Por eso es que algo que vi, no la vi. Nunca más. Tampoco he buscado cómo se llama la película. No. Podría decirte por eso, esa es mi mejor película. Sí. Puede ser. Pero es algo. ¿No? Sí. Qué interesante. Porque... Bueno. Yo, por lo que me cuentas, es como... La... Uno está como en esa búsqueda de ese maestro. ¿Verdad? Que... Que ya ha recorrido el camino. Tiene la visión de... Tiene esa visión. Y... Bueno. En este caso, pues... Al final no era precisamente la técnica, la enseñanza que el maestro le quería dar. Sino... Por lo que entiendo, ¿no? Sino era algo como más... Más profundo. Esta es la parte que... Que tenía que pensar que... Que sí. Que hay... Que es como tanto más reflexiva. De... Como conocerte en este punto. Aunque creo que toda la... La entrevista ha sido... Eh... O ha tenido esta... Esta dinámica. Este... Nicolás. Yo no sé si... En algún momento... Te... Te has planteado esta pregunta. Pero a mí sí me ha causado como... Como cierta intriga... Eh... El saberlo desde mi punto de vista. Pero hoy te hago esta... Esta pregunta. Si no te dedicaras al origami... ¿Qué crees que estuvieras haciendo ahorita? Tal vez la música. Tal vez el... Sí. Tal vez la... La música. Que en realidad digamos algo que... Siempre me ha gustado. Siempre me ha acompañado. ¿No? Que siempre he involucrado el tema de la música. ¿No? Después el tema... Tal vez el tema de bailar. ¿No? Pero... Como que algo... No común. No. No común. Es decir... No... No siempre lo que ves. ¿No? Siempre algo muy... Muy extraño. Tal vez un... Un baile de todo. ¿No? Un baile de donde... Música, teatro... Pintura. No sé. Algo que sea muy diferente. ¿No? Sí. ¿Qué tanto... Bueno... Pienso que... Durante estos 28 años de experiencia que tienes... Uno va evolucionando. Va recorriendo el camino. Pero me gustaría como saber... ¿Qué tanto han cambiado... Eh... Tus objetivos... Como... Como origamista Nico... Hace 10 años... A... A origamista Nico del presente. No ha cambiado nada. No. 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 Yo creo que... Muchas veces es como que... Te pones metas, ¿no? Hay sueños... Hay todo esto, ¿no? Pero... Creo que esos sueños y esas metas siempre van a seguir. ¿No? Pero el objetivo... Sigue siendo el mismo objetivo. ¿No? Es decir... De que... El orgánico se siga promocionando... Se siga difundiendo... Que siga ligando... Por ejemplo... Sigue siendo el mismo... De lo que me he planteado atrás. ¿No? Y... Creo... No sé... Si sigo... Si soy... Consecuente... ¿No? Pero... Tiene que ver algo con el sentido, ¿no? Con sentido, ¿no? Tiene que ser. Y creo que eso... Creo que eso me ha ayudado mucho, ¿no? De mantener los mismos objetivos, ¿no? Ver por ese tema de que... Cuando había iniciado con mamá... Al tema de la reutilización de un material... Hoy en día lo sigo haciendo. No ha cambiado. ¿No? Entonces... Me gusta enseñar... Antes me gustaba... Y lo sigo haciendo... No. Creo que tampoco ha cambiado... ¿No? Me he lanzado a la piscina... Y... Quiero seguir lanzándome... Muchas veces a la piscina... Por varias cosas... ¿No? Por ejemplo... Por ejemplo... Lanzarse a la piscina con temas... Estos talleres especializados... Pues... Lo he hecho. Y también lo he querido de que el resto... También lo haga. Porque... Así es que como... Sabe y... Sabe como... Como es esto, ¿no? ¿Cómo es que pueden manejar ante...? Sí... Seguramente... Hay cortes... Como hay un corte de luz... Puede haberlo... Hay un corte también de... Puede haber de la señal... Bueno... Puede pasar de todo... De hecho... No... Pero... Eso no... No tiene que ser un... Decir una... Algo que te pueda cortar todo... No... Tal vez esperemos que ahí entiendan... No... Los que están detrás... Muchos que están detrás... ¿No? Pero... Yo creo que el objetivo... Tiene que ser único... ¿No? Único... Tienes que caminar con eso... ¿No? Con ese mismo objetivo... Si es... Si tienes otros objetivos... Pues... Si se dan... O se están por dar... O van a darse... Pues... Será en ese caminar... Que uno tiene... ¿No? Lo encontrarás ahí... ¿No? Y eso no te va a cambiar... De hecho... Pero si estás... Muy seguro... Con lo que haces... Con lo que te gusta... Y por lo que quieres... ¿No? Por lo que quieres... ¿No? Y seguramente... Ha habido cosas que has querido... Pero no... No se han hecho realidad... Pues... Está bien... ¿No? ¿No? Pero ahí tu objetivo... Es decir... Como... Como persona... Que algo que... Que te gusta... No sé si es algo como... Que una carrera... No sé... No sé la verdad... Pero pienso que... Algo que me apasiona... Si... Que sabes de alguna u otra manera... Que eso pueda... Como que... Llegar a más personas... ¿No? Y poderíamos... Compartirlo... Poderíamos... O... Transmitir... Esto... O... Transmitir... Justamente... Todo aquello que... Que has aprendido... Y... Bueno... Seguramente vas a seguir aprendiendo... Y seguramente vas a... Seguir conseguiendo más objetivos... Como los que has... Pensado... Están ahí... Porque... Cuando hablamos de algo... Y un objetivo muy grande... Pues... Son varias cosas... ¿No? Y eso en el caminar... Pues... Te vas encontrando... ¿No? Y eso es... Pues el... Es toda tu vida... Es como la película... Que te comentaba... ¿No? Había un objetivo... Y ese objetivo... Pues... No ha medido nada... ¿No? Edad... ¿No? Bueno... No, no... Sí... Y creo que hay el... El mismo maestro... Pues... En algún momento... Lo ha reconocido... ¿No? Pero dirás... Tarde... ¿No? Uno puede decir... Pero es tarde... Cuando estás... Sin nada... En el piso... Botado... ¿No? Eso es algo como que... De doble sentido... ¿No? Sí... De hecho... Muy interesante... ¿Alguna enseñanza... Que te haya dejado el origami? Sí... Sí... Yo creo que... El tema del origami... Aparte de... De llenarte... ¿Sí? Creo que tiene que ver... Con el sentido de paz... ¿No? Que es muy importante... Vital... ¿No? Digo... Como el agua mismo... Como la vida misma... Como el amor mismo... Creo que es importante... Porque... Si existe... Esa paz... ¿No? Ante... Problemas... Angustias... Todo aquello... Pues... Como que va a ir... Poco a poco... Cambiando eso... Esos problemas... El sentido de paz... Tiene que ver con que... Te sientas... Bien... ¿No? Tal vez no lo estarás al cien por ciento... Pero de cierta manera... Te va a ayudar... Te va a ayudar... De que digamos... ¿Por qué? Porque en realidad... Digamos... Eso es lo que vas a reflejar... De cierta manera... Es cuando reflejas alegría... Cuando reflejas amor... Pero... Paz... Es algo que es sumamente... Pienso... Que es complicado... Muy complicado... Demasiado complicado... Es... ¿No? Es... Reflejar el sentido de paz... Solamente el sentido de paz es... Paz... No... Desarme... Dice... No... Desarme... Nuclar... Seguimos... ¿No? Hay gobiernos que te dicen... Sentido de paz... Que esto... Que lo otro... ¿Dónde la paz? Sí... Es cierto... Es cierto... ¿No? Entonces... Es algo que no le hacen... Es un hecho de que... Uno... Pueda buscar ese sentido de paz... ¿No? Y ahí... A los pocos... Que puedas... Vas a poder transmitir ese sentido de paz... Y creo que... De ahí es de donde viene... Por ejemplo... El tema de... De esa historia... Por ejemplo... De Sadako Sasaki... Por ejemplo... ¿No? No... Es decir... Para una niña... Pero... Atrás... Un país... O países... En guerra... ¿No? De poder... Que querían poder... Más poder... Más poder... Alguien... Alguien tuvo que molestarse mucho más... Ya... Hiroshima Nagasaki... ¿No? Y ahí... Pues... Alguien... Una niña... Tal vez... Inconscientemente... Pues... Ha... Ha visto que... Ir en contra de la paz... Había sido malo... Había sido... Fatal... ¿No? Fatal... ¿No? Entonces... ¿Cuál sería ese el mensaje? ¿No? Desde... Desde ella... ¿No? Desde una niña... ¿No? No adinerada... Una niña pobre... De hecho... Entre comillas... ¿No? Pero... Que se complementa... Por ejemplo... A otra película... ¿No? Hay una película... Que complementa... Por ejemplo... Algo sobre el tema de la guerra... Y... El mensaje... ¿No? El mensaje es... Muy profundo... Ahí va... Creo que el mensaje... Ya... Va más allá... Rompe fronteras... ¿No? Pero también es como lo digas... También como lo digas... ¿Cómo lo hagas? ¿No? Por eso es que... El tema de la grulla... Para mí es algo muy simbólico... Muy religioso... Muy ceremonial... También... Digamos... ¿No? Y... Marca... Por ejemplo... Yo podría decirte que... Una película favorita... Que podía entrar en ese sentido... Tumba de Lucierna... Uf... ¿Sí? ¿No? ¿No? Entonces... Es algo que complementa... Si tú ves... Tema... Es decir... Tema... Sadako Sasaki... El tema de la guerra... Luego... Tumba de Lucierna... El tema de... De lo que ocurre... Antes y después... El tema de la guerra... No... Bueno... Eso es... Parte de la historia también... ¿No? Y parte de la historia... Que también ha tenido... Cada país... Continente... El mundo mismo... ¿No? Cansado... Destrucción... Contaminación... Mares... Lagos... Eliminación de... Fauna... Flora... Etcétera... ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Y seguimos... ¿No? Creo que tal vez... Este tema de pandemia... Ha descansado un poquito... De cierta manera... Pero... Aún... ¿No? Ese es el... Algo que... Es importante también... ¿No? El sentido de paz... Que es algo que te muestra... El origami de hecho... ¿No? Y creo que eso es la... La esencia misma de... Del origami... ¿No? Como viene a ser la grulla... ¿No? Sí... Qué interesante... Muy bien... Última pregunta... Y... Pues estas... De... De... De las preguntas que también me he hecho a mí... Y es... Que las he querido hacer a... A... A quienes... Están dentro de... Esta primera temporada... Ajá... Es... ¿Cuál es? Eh... Bueno... Dentro del mundo del origami... Pues... Eh... No... Todos podemos hacer todo... ¿Verdad? No todos tenemos el mismo camino... Cada uno de nosotros... Eh... Tiene su propio camino que recorrer... ¿Verdad? Eh... Aquí mi pregunta es... ¿Cuál es... Tu papel... Dentro del mundo del origami? Lo dijiste creo muy claro... Hablaste de papel... ¿No? Es aquel que... Se consigue... ¿No? Se concibe... ¿No? De la misma... La naturaleza... De la misma vida... ¿No? Donde a esto hay que darle... Hablabas de objetivos... ¿No? Hablabas de que... Del origami también es una... Secuencia de pasos... ¿No? No sé si... Es lo que quieres escuchar... ¿No? Pero ese es el papel... ¿No? El papel de la vida es eso... Digamos... Personalmente es el papel que... Lo moldeas... Lo doblas... ¿No? Y hasta lo desdoblas... Y vuelves a doblarlo... ¿No? Lo trazas... ¿No? Lo arrugas... ¿No? Tal vez lo vuelves a planchar... ¿No? Escucha... Y ahí el tema de la resistencia... ¿No? Ese papel... Y creo que ese papel es el que lleva cada uno... ¿No? ¿No? Que tal vez en un momento se rompe ese papel... Se quiebra... Y en un momento donde... Tal vez el papel simplemente lo dejas ahí... Sobre la mesa... Esperando su turno... Su momento para ser doblado... O tal vez nunca lo vas a doblar... Porque dices... Ah... Es papel guay... No lo quiero tocar... ¿No? Parece kimono... He escuchado eso... ¿No? Ay... Papel guay... No lo quiero... No lo quiero ni doblar... Ni tocar... ¿No? Entonces... Bueno... Creo que ese es el papel que... Que hay... ¿No? Puede ser ese papel en el cual quieras... Doblarlo... Quieres darle forma... Quieres darle vida... ¿No? Quieres transmitir... Por medio de lo que estás haciendo... Y eso es el... Bueno... Esa es mi... Mi opinión... ¿No? Respecto del papel de la vida misma... Digamos... ¿No? Porque trazas... Líneas... ¿No? Trazas caminos... Y luego... Son colapsados... ¿No? Y te dicen algo... Formas algo... ¿No? Tal vez un... ¿Qué es? ¿No? O... Simplemente las rugas... ¿No? Y dices... ¿Qué es? Ah... Agarras una lupa y... Ves que se ha hecho un mundo... De todo... ¿No? Hay algo así... ¿No? Que hemos podido ver en... En un comercial... ¿No? Entre dos... Un discípulo y un maestro... No sé si lo viste... No, no le... ¿No? ¿De qué? Un... Su discípulo agarra una hoja de papel y... ¡Ponte un dragón! El maestro... Se acerca una lupa... Y ves un mundo de cosas... Solo con haberlo... Muchísimas gracias por... Por tu tiempo... Por... Este espacio que nos... Brindaste para poder compartir... Tu experiencia... Y... Y tu acción... Acerca del origami... Eh... ¿Dónde... Podemos ver tu trabajo... O dónde... Te podemos seguir? Muchas veces... Eh... Por el Facebook... Creo que más... Eh... Exploro el Facebook... Es... Eh... Origamista.nico... Por el Facebook... O por Instagram... Origamista.nico... En Instagram... Y bueno... La... También la... La sociedad obligada tiene... Simplemente es buscar... Sociedad obligada en origami... ¿No? Y bueno... Ahí es donde... Pueden... No simplemente... Nuestras actividades... Sino... Lo que compartimos... ¿No? Nuestras... Lo que hacemos... Lo que queremos... Hacer... Y lo que... Queremos... ¿No? Eh... Y bueno... Creo que ahí es donde pueden... Pueden comunicarse también... También por el WhatsApp... Así que... No duden en... Escribirme también... Creo que ahora es más... Más directo... Escribirte por WhatsApp... ¿No? Preguntarte... Consultarte... Compartir cosas... Y... Eh... A veces... Me comparten fotos... ¿No? Y es algo muy... Muy bueno... ¿No? Pues... Eh... ¿Qué aconsejas? O... ¿Qué no aconsejas? O... ¿Qué opinas de esto? Pues... Creo que... Es un medio como ahora... Por ejemplo... ¿No? Estamos... Por este medio... Y pues... Es un medio para poder... Conversar... ¿No? Muchas veces el tema del tiempo... ¿No? Ya ha pasado... ¿No? El tiempo... Pero a veces... El... Hay mucho más por compartir... Seguramente... ¿No? Por preguntar... Sí... Sí... Y... De igual manera... Son experiencias... ¿No? Son experiencias de vida... Son experiencias que... Que ha marcado... Y siguen marcando nuestras vidas... ¿No? En mi vida... Y es simplemente... Seguir... Seguir adelante con... Con esto... Pues... Posiblemente... En algún momento... Esté ahí botado... Pero igual... Mis manos sigan... Mi mente... Siga... ¿No? Y sigan con... Con esos objetivos... ¿No? Que en realidad... Digamos... Uno no iba a pensar... De cómo es que... Nace esto... ¿No? De niño... Pues... ¿Quién iba a saber? ¿No? Que en realidad... Digamos... Aquello que... Habías hecho con tu madre... Pues era... Origami... O era... Arrucoflex... O era... Papiroflexia... Etcétera... ¿No? De que ahí se hayan mezclado... Entre la pintura... La música... Y todo aquello... Digamos... ¿No? Ni estás rodeado... También de... De cultura... ¿No? Y bueno... Es ir más allá... Es este charlazos de amistad... Es... Es seguir formándose... Uno se va formándose... Seguir enseñando... Seguir explorando... Seguir investigando... Seguir... Bueno... Es... Es... Simplemente seguir adelante... Y pues... Eh... Siempre... ¿No? Subidas y bajadas... Pues... Pero mientras... Uno vaya... Caminando... Caminando... Y trabajando... Y trabajando... Pues... Se consigue... ¿No? Vas consiguiendo aquellos... Objetivos que te habías planteado... ¿No? Pues... Muchas veces... No va a ser de... Así... De la noche a la mañana... Vas a conseguir lo que tú quieras... Si no lo... Si no lo demuestras... Si no lo haces... Si no... Te lanzas a la piscina... Pues... No... Pienso... Pienso eso que... Para poder hacer algo... Pues... Eh... Como que te... Dices... ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo debo hacerlo? A ver... Experimentaré... A ver cómo me vainé... Está... Y creo que eso... Marca... Marca mucho... Y hay que seguir... ¿No? Hay que seguir con más cosas... Metiéndose en otras cosas... Que en realidad... Pues... Llegan a lo mismo... ¿Verdad? Y pues... El tema de... De gestor cultural... Pues... Va en esa dirección... ¿No? Como artista... También puede ir en esa dirección... Siempre va a ir... En esa dirección... Pensar... Sentir... Actuar... Comer... Soñar... ¿No? Es decir... En todo momento... Sí está ahí... ¿No? No dejas de lado algo que... Te gusta... Te apasiona... Te motiva muchas veces... ¿No? Tal vez esté lleno de felicidad... ¿No? La alegría del otro... ¿No? Tú le haces algo y... ¿No? Y el otro... Bueno... Es algo que... En realidad... Digamos de... Me apasiona... ¿No? Me apasiona hablar... Me apasiona enseñar... Y bueno... Sigo aprendiendo también... ¿No? Porque en realidad me dicen... Ah... ¿Sabe de esto? Mire que... Que encontré esto... Mire que... Que... Apareció algo sobre... Sobre este tema... Y que... Bueno... Qué lindo... Qué lindo saber... Y también es... Es lindo saber que... Otras personas... Como yo... Digamos... En el sentido de que... Me gusta el origami... ¿No? También le gusta... ¿No? También le gusta... Y entienda realidad... ¿No? Entienda la verdad... ¿Qué estoy diciendo? Tal vez no... Lo que estoy pensando... Pero que sí... Que sí... Entonces... Hay algo... ¿No? Hay una conexión en realidad... En todo esto... Todos estamos conectados... Seguramente... Todos... Completamente... Y muchas veces... Tal vez con las mismas experiencias... De cierta manera... ¿No? ¿Cómo llega la vida... El origami... A cada uno... ¿No? ¿En qué momento? A unos... Pues les habrá llegado... De mucho chico... A otros... Tal vez recién... Pero... Están apasionándose... Con esto... ¿No? Sí... Y pues... Lo que vayamos a dar... Es importante... ¿No? Ese granito de arena... Ese esfuerzo... Es... Muy adelante... Muy adelante... Creo que va a ser valorado... Esperemos... ¿No? Digo por... Por tu gobierno... Por los ministerios... ¿No? Por tema... Lo que viene a ser... Ministerio de Educación... Por ejemplo... Que a uno... No se reconoce... El origami como tal... ¿No? Pero ves que... Tal vez una universidad... Sí... Reconoce... De otro país... De otro país... Todavía... Entonces... Pero eso es... Hay que seguir trabajando... ¿No? Hay que ir adelante... Y creo que todos... Con el apoyo de todos... Es decir... De todos los organistas... Digo yo... ¿No? Por todas las personas que... En realidad yo digo... Lo invito para poder... Ser parte de este proyecto... ¿No? De este taller especializado... Pues es un aporte... Grande... Grande... Para la realidad... No simplemente es para mí... ¿No? Tiene para el resto... Porque el resto... Tiene que saber... Tiene que conocer... Tiene que tener bases... Teóricas... Matemáticas... Científicas... Tiene que saber... Entrar en temas de investigación... En todo... Tiene que... En discurse... En todo... Porque así... En realidad va a poder saber... Y entender... Y comprender... ¿Qué había sido lo llanto? ¿No? ¿Qué había sido... El tomar una hoja de papel... ¿Cuál es el valor de esa hoja de papel? Miles de árboles que... Son calados por una hoja de papel... El agua que... Que obtienes por... Tener una hoja de papel... ¿No? La contaminación que obtienes por tener... Entonces... ¿Cómo podemos nosotros... Retribuir... Contribuir... Ante todo esto? ¿No? Pues tendrás que hablar de esto... ¿No? Tendrás que hablar de esto otro... Mediante historias... Escribir... Contar... Y utilizar... Todos los medios... Que... Si no están... Pues hazlos a tu alcance... Radio y televisión... Pues son... Hay que saberlos utilizar... ¿No? Métete... Es algo que digo... ¿No? Tienes que meterte... Aprovecha... Si hay instituciones que están ligándose en esto... Les interesa... Pues... ¿Por qué no apoyar? Bueno... Es algo que... Como consejo... ¿No? Muchas gracias... Nicolás... Este... Muchísimas gracias por tu tiempo... Y ya para ir finalizando con la entrevista de hoy... Fíjate que mi hermana es ilustradora... Ya... Es artista... Y pues... Como muestra de agradecimiento... Te queremos regalar una ilustración... ¿Verdad? Por tu trabajo... Por el tiempo que has dedicado... Por... Por todo lo... Lo que estás gestionando actualmente... Porque... Sí he visto... Esa evolución... En la sociedad boliviana de origami... Y es increíble... Cómo... Cómo lo están llevando... ¿Verdad? Así que... Muchísimas gracias Nico... Por tu tiempo... Y por mi parte de... Desearte... Todo lo mejor en los... Proyectos que vengan... Bien... Eh... En realidad yo soy el agradecido... Eh... Soy el... El... El que... Pues... Eh... Como... ¿Quién diría? Creo que es importante... El... Lo que estás haciendo... ¿No? El tema de... Conversar... ¿No? Porque uno hace esto, ¿no? Es conversar... Es... Es... Contarnos nuestras experiencias... ¿No? Que a veces es... Eh... Difícil, ¿no? Como que decirte... A veces es difícil responder también... Porque hay cosas como que te... Te llega y dices... Recuerdas, ¿no? Empiezas a recordar... Como que... Ahí existen las añoranzas... ¿No? Pero... Es lindo... Es lindo recordar... Y creo que es... Eh... Importante recordar que en realidad... Sí tienes un objetivo, ¿no? Y que esos objetivos... Pues... Es seguir adelante... Y creo que... Espero lo mismo... ¿No? Espero lo mismo de... Aroni... ¿No? De Guatemala... Para que... Esos objetivos... Esos sueños... Pues siga... Fluyendo... ¿No? Se sigan encaminando... Y no... Dar marcha atrás... Sino dar un paso más... ¿No? Adelante... Si se puede... Dos... Mejor todavía... ¿No? Y si se puede hacer algo más... Pues... Es... Involocarte con personas... ¿No? Que no digamos... Están... Yo digo... De tu país... ¿No? Que... Muchas veces... Tú puedes ser esa persona... Que... Como quien dice acá... Decimos... Llevar la batuta... ¿No? ¿No? Ser ese puntal... Para... Arrastrar... ¿No? Es decir... Sí... Podemos hacer... Y cuando... Hay dos... Pues... Ya es un equipo... ¿No? Uno... Puedes hacer mucho... Dos... Tienes todo... ¿No? Con dos... Ya has hecho un gran equipo... Con dos personas... Y creo que es eso... Y bueno... Aprovechar... ¿No? Las... Las redes... Y también... Felicitarte... ¿No? Porque... Eh... Existe... Esa soltura... Existe... Digamos... Esa pasión... Esa sencillez... Y ese cariño... ¿No? Por algo que... En realidad... Digamos... En tu caso... Es el tema de las matemáticas... ¿No? Y puedes... Ir más allá... Explorar... ¿No? Y... También... Saber aprovechar las oportunidades... También que... Como quien dice... ¿No? Te da la... Te da ese camino... Te da la vida... ¿No? Así que... Vamos para adelante... Excelente... Muchísimas gracias... Digo por... Por tus palabras... Y... Y... Aprender lo que... Lo que nos has compartido en esta oportunidad... Entonces ahí... Nos vemos... Y cualquier cosa... Nos comunicamos... Que estés bien... Hasta pronto... Bueno... Muchas gracias... Y... Hasta otro momento... Nos estamos ahí... Escribiendo... Conversando... Y bueno... Ahí estamos... Cuando gustes... Y hasta aquí el video del día de hoy... Espero les haya gustado... Si fue así... Por favor... Déjenoslo saber en los comentarios... Dándole like... Compartir... Y recuerden... Suscribirse... Por cualquier cosa... Estoy a la orden... Pasen un... Excelente día... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!